Muy buenas a todos, estamos aquí un día más. Hoy vamos a continuar hablando de arte, pero no lo vamos a hacer con ningún artista en concreto, ni con una obra en particular. Lo vamos a hacer con una exposición que se inauguraba en noviembre en Keisha Forum Sevilla y que mañana 29 de marzo se clausuraría, digamos, de manera oficial. Como no hemos tenido oportunidad de estar allí con vosotros, comentándola, explicándola, mediando, pues lo vamos a hacer por aquí de manera virtual y así nos llevamos una idea bastante general, pero a la vez completa de la exposición. Por eso este vídeo va a ser un poco más largo de lo habitual. La exposición pues se articulaba en torno a tres espacios, bastante simple, bastante delimitado. Y bueno, pues estaba comisariada por Erika Goyarro, la cual era el objetivo de esta exposición con este nombre tan sugerente. Pues no era otro que viéramos una especie de historia en la representación de las emociones, por supuesto a través de piezas artísticas, pero sobre todo que estudiáramos la capacidad que tienen obras desde hace 500 años hasta piezas generadas por artistas contemporáneos de conmover, de emocionarnos, de despertar en nosotros diferentes emociones, de sacarnos de nuestro estado habitual, que en definitiva es lo que significa esta palabra emoción. La primera sala de todas ellas estaba dedicada de alguna manera a la expresión física de esas emociones, en concreto pues emociones bastante determinadas como el dolor, la ira, también el desconcierto, el desconsuelo. Y era muy interesante la mezcla de obras que había, tanto clásicas como contemporáneas. Nos recibió un grupo escultórico del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en la que podíamos ver la representación de ese dolor de una manera muy gráfica, como lo hacían estos artistas hace 500 años, usando fundamentalmente el rostro y la posición del cuervo para expresar ese desconsuelo, ese dolor, ese llanto en general. Pero, confrontada, teníamos una pieza del artista más destacado, que trabaja en la actualidad con el videoarte, me refiero a Bill Viola, del que teníamos la oportunidad de ver la obra The Silence, una pieza de principios del siglo XXI, y que nos narraba a través de la representación de nueve actores diferentes emociones, desde un poco el miedo, la ira o el enfado, hasta el dolor, de nuevo. Y veíamos que, aunque hubieran pasado más de 500 años, las herramientas que usan los artistas eran las mismas. Esa utilización tanto del rostro como del cuerpo para despertar esas emociones en el espectador. Además, Bill Viola lo hacía a cámara súper lenta, y nos hacía reflexionar un poco sobre esta sociedad de cambios constantes, y esta sociedad en la que nos movemos, tanto físicamente como metafóricamente, muy rápido, de un lugar a otro, de una situación a otra. También teníamos en la misma sala una pieza súper interesante, que le ha llamado muchísimo la atención a los visitantes, y de la que hablábamos también. El homúnculo de Manolo Millares, un artista que trabaja con esa pintura abstracta, y que, bueno, realiza su obra en el contexto de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo expresa este artista canario ese dolor, ese desconsuelo, ese no saber dónde va el ser humano? Pues a través de la tela de esa arpillera rasgada, rota, situada en el centro de la composición, con colores muy marcados, como el blanco, el negro, y, por supuesto, ese rojo tan pasional que nos puede recordar incluso la sangre y que chorreaba de esa especie de herida, de esa especie de estigma. De hecho, teníamos la obra confrontada con una tabla hispano-flamenca del siglo XVI, en la que veíamos, pues, la herida de Cristo, pues, de alguna manera no dejaba de ser una herida, una herida en la existencia del ser humano después de estos acontecimientos tan trágicos como la Segunda Guerra Mundial. Ese dolor expresado también en la figura femenina, pero en concreto en la figura de la madre. Lo podíamos ver en una fotografía de Enric Folgosa, de la guerra de los Balcanes, y al otro lado, pues, teníamos incluso la representación del dolor, pero centrado en la figura de la mujer, ese dolor silencioso que, bueno, pues, se da en muchas ocasiones y que a través de la performance Gina Payne no lo representaba. A continuación, pasamos a un pequeño vídeo del artista holandés Bas Janader, que además se eligió como, digamos, logo para promocionar la exposición, se titulaba I'm too sad to tell you toy, demasiado triste para decírtelo, para contártelo con palabras, en definitiva, y cómo lo expresaba, pues, a través de esa representación universal del dolor, como eran las lágrimas, el llanto. Una obra en la que el artista, de alguna manera, juega a ver si eso realmente era una acción involuntaria o, como efectivamente, pues, comprobamos en la especie de catálogo de la exposición que se editó, era, pues, un vídeo preparado para demostrarnos esas emociones, ese dolor expresado en la figura de este artista. Y pasábamos al siguiente ámbito, de las paredes rojas que teníamos en la primera sala, pasábamos a un azul mucho más neutro, mucho más agradable, si me apuráis. Y en ella, pues, veíamos fundamentalmente paisaje, naturaleza, cómo el paisaje, pues, ha sido de alguna manera un vehículo para que los artistas a lo largo de la historia expresen las emociones, el paisaje como alegoría de esas emociones. Veíamos desde fotografías de la artista gallega Carla Andrade, geometría de ecos, en las que situaba pequeñas figuras que prácticamente parecen objetos o manchas ante la inmensidad de la naturaleza, en lugares perdidos, que abruman al ser humano, que lo hacen sentirse diminuto, que hacen sentir en él ese miedo, ese vértigo, esa soledad, esa incertidumbre, paisajes que, por cierto, son de Islandia. Esas emociones que el artista experimentó durante viajes son las que nos quiere transmitir con este conjunto de obras. Emociones totalmente distintas a las que nos despierta en nosotros, pues, el artista catalán Joaquín Mir, del que tuvimos obra también, que ya fueron una exposición interesantísima, que se llama Azul, del color del modernismo, pues, a través de estas vistas idílicas del Mediterráneo, de estos paisajes de Mallorca, nos lleva casi a un lugar mágico, paradisíaco, con esa representación de los acantilados, con una pincelada muy corta y muy vibrante, que nos da incluso esa sensación de fugacidad en este atardecer. Y contrapuesto, pues, teníamos una obra también que llamaba muchísimo la atención al visitante, indiferente, al menos, no lo dejaba, del artista alemán Gunther Fork. Y, bueno, veíamos dos grandes planchas de bronce, de 500 kilos cada una, y ellas, pues, hacían despertarnos en nosotros sensaciones propias del tacto, pero sin tocarla podríamos percibirla a través de la vista. Es una obra que tiene esa capacidad de lo áptico, esa, digamos, habilidad de despertar en nosotros emociones a través de la vista, que son más propias, como digo, del tacto, esa arrugosidad de la obra, esa frialdad, pues, esa dureza, todas esas sensaciones, las percibiríamos a través de la vista. En definitiva, el paisaje como generador de esas emociones, o como vehículo para expresarlas. Y, por último, pasamos a la sala número 3, en la que, si bien antes hablábamos de esas emociones que surgen de la naturaleza, de los lugares que habitamos, aquí, en este último espacio, vamos a hablar de las emociones que surgen de la sociedad, del colectivo, esas emociones que surgen de un individuo y se contagian al resto. Pero para ello nos daba la bienvenida la obra del artista iraní Shirin Nechad, quizá de las más interesantes de la exposición. Dos grandes pantallas contrapuestas, en las que, por un lado, se veía a un hombre vestido de blanco interpretando un poema religioso sufí del siglo XIII, con un auditorio lleno de espectadores, hombres, todos ellos. Mientras que al frente teníamos a la propia artista, a la propia Shirin Nechad, que nos daba la espalda en un momento concreto, pero la cámara iba rotando, la enfocaba ella, y a través de una especie de grito o de llanto, de ululaciones, son en realidad una especie de lenguaje universal que no tiene palabras, pero que todos asociamos a esa expresión del dolor, a esa imposibilidad de manifestarse en público, a esa denuncia de la desigualdad que vive la mujer en Irán. Es hacia eso, hacia lo que nos quiere llevar Shirin Nechad en este vídeo, para que veáis que las emociones canalizadas a través del arte también pueden servir a los artistas para criticar determinados aspectos de injusticias sociales. Y por último pasamos, como digo, a ese espacio en el que analizamos un poco también el poder del gesto que han tenido estas obras de arte, tanto en bocetos, dibujos de la famosísima Montserrat, de esta escultura que se convirtió en todo un icono de la lucha contra el franquismo, debida a Julio González, hasta, bueno, fotografías de colitas, tanto de manifestaciones como de celebraciones populares, como la del pueblo gitano, digamos, gestos de dolor, gestos de alegría, esas emociones, como digo, que comparte la sociedad. Por supuesto, litografías de Miró, de la propia colección de la Caixa, e incluso un vídeo de Iván Argote, Birthday, en el que, bueno, pues, este artista colombiano, el día de su 25 cumpleaños, ni corto ni perezoso, se introduce en un ascensor del metro de París, como se encuentra solo en la ciudad, pues les pide a los desconocidos que allí hay que le canten, que sí le pueden cantar ese cumpleaños feliz. Al principio lo miran de manera bastante extrañada, pero una mujer decide preguntarle su nombre, inicia ese canto, digamos, popular, y todo el mundo acaba cantándoselo como si fueran sus familias o conocidos de toda la vida, para que veamos cómo tenemos asociados diferentes momentos o acciones cotidianas a diferentes emociones. También, por supuesto, teníamos a toda una representante de la performance española, como es Esther Ferrer, que con el vídeo extrañeza, dolor, desprecio y un largo etcétera, ironizaba sobre esas emociones. Podemos fingir las emociones en la sociedad actual, pues, de alguna manera nos invitaba a pensar sobre ello. Y, finalmente, nos despedía un espacio muy característico en las exposiciones de NET de Keisha Forum, como es el espacio familia, dedicado, pues, tanto a adultos como, sobre todo, a niños, para que, de alguna manera, pongan en práctica esos conocimientos que han ido aprendiendo a lo largo de la visita. Se llamaba la actividad que les proponíamos Dilo con las manos, y a través de una especie de teatrillo tenían que representar esas emociones solo utilizando los gestos, el movimiento del cuerpo con la ausencia de la cara. Y, bueno, pues, tiene una serie de referencias con obras de artistas, tanto de Occidente como de Oriente, para que se inspiraran. Y nada más, con este breve recorrido, al menos virtual, de esta exposición, como digo, Poéticas de la Emoción, que se clausuraba mañana, domingo 29 de marzo, en Keisha Forum, Sevilla, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!